Taiga oficialmente fuera de Leviatán, Sacred sería el nuevo offlaner en la escuadra de Boon, además Nine podría ser el reemplazo de Malrai en la escuadra de Team Falcons para la IS-1 Birmingham, esto y más noticias de Dota 2 aquí en Supreme Clock, pero antes no olvides que si quieres ver alguna noticia en específico, puedes ver tanto los tiempos en la descripción como en los comentarios, pero ahora sí, comencemos. Hablando acerca del caso de Leviatán, ya hicieron un pronunciamiento acerca del caso con lo que vino con Taiga anteriormente, donde se anunció lo siguiente. Ante los recientes acontecimientos de público conocimiento, anunciamos el fin de nuestra relación con el jugador Tommy Taiga Lee por mutuo acuerdo, Leviatán rechaza cualquier actitud antideportiva y reforzamos nuestros valores basados en la integridad, por lo que como bien indica, de manera mutua, tanto Taiga que indicó que ya se estaba retirando del competitivo, igualmente Leviatán dio por lado su desplazo del jugador como posición 4 en el equipo. Y no solo ha pasado eso, sino que también Leviatán ya anunció quién sería el nuevo posición 4 que estaría en reemplazo de Taiga, el cual ya se venía rumoreando por así decirlo, y es que ya se hizo oficial de que Zephyr sería el nuevo posición 4 del equipo con el cual estará jugando en Leviatán. Tengamos en cuenta de que ya tuvieron su debut contra la escuadra de Biscoff, pero no le fue tan bien, así que veamos qué tal es lo que rinden actualmente en la EPL Americas temporada 10. Continuando con los cambios de roster en Sudamérica, hace poco se anunció la salida de Illich en la escuadra de Boon, y por su parte Illich indicó lo siguiente con respecto al caso, donde dijo Hola a todos, solo una rápida actualización, mi tiempo en Boon ha terminado después de este League League, y esto ha sido principalmente por decisión de mis compañeros, algo que ha dibujado un poco boquiabiertos o con duda a muchos de por qué los compañeros decidirían de que Illich saliera del equipo, pero eso no es todo, sino que ya también se tiene su reemplazo. Y es que la escuadra de Boon también ya tiene el nuevo reemplazo para Illich, y en este caso es un viejo regreso, que sería Sacred, el cual ya se anunció que estaría volviendo al equipo para los próximos eventos. Como bien sabemos, Sacred estuvo jugando puntualmente en Boon a momentos del año pasado aproximadamente, pero no se tuvo mejor performance y para ese entonces Boon hizo su disband. Veamos si es que este regreso de Sacred sea lo necesario para que Boon tenga muchos mejores resultados, o quizás no. Si el video te está gustando, no olvides dejar tu like, suscribirte y a la campanita de notificaciones, en todas para que así te enteres de más noticias de la escena dotera. Vale, vamos a hablar ahora acerca de torneos, y es que cuando nos ponemos a hablar de eso, se anunció el prize pool total de la eSports World Cup, que abarcará más de 60 millones de dólares en premio. Pero ojo, estos 60 millones de prize pool que se estarían otorgando, van a ser en base a cuatro divisiones. La primera se llama la Club Championship, que se le va a otorgar a la organización que mejor lo haya hecho a lo largo de diferentes eSports. Por ejemplo, Team Liquid, que tiene equipo de Dota, de Counter y mucho más eSports, le iría muy bien esto, ya que a mayor performance en cada tipo de juego, mejor el prize pool que se puede llevar. Por otra parte, también ya hablando acerca de los eSports en sí, va a haber torneos de Dota, League of Legends, Valorant y muchas más disciplinas, más de 19 eSports, y ahí es donde se va a otorgar un premio de 30 millones y mucho más, en el que como bien sabemos, el año pasado, para el caso de Dota 2, se otorgó 15 millones aproximadamente. Para las clasificatorias al evento, también se estará otorgando más de 7.6 millones de dólares repartido. Eso es muy beneficioso para los equipos que quizás no puedan clasificar, pero al menos con tener la oportunidad de estar en las qualifiers, ya pueden llevarse algo. Y por último, por 1.1 millón, se estará dando también premios para el MVP del torneo. Aún no se sabe muy bien a ciencia cierta cómo se distribuirá o cómo categorizarán a cada MVP, pero bueno, eso es lo que se tiene hasta el momento, pero igual es un buen premio sabroso para lo que hablamos para la escena de los eSports. Y hablando acerca de torneos, ya se anunció cuáles son los grupos para la ESL One Birmingham, teniendo el grupo A y el grupo B. El grupo A que estaría conformado por Team Liquid, Team Falcons, Bep Boon, IGG2, Shopeefer Rebellion y Talon eSports. Por otra parte, también tenemos el grupo B, donde está conformado por Gaming Gladiators, Extreme Gaming, Tundra, OG, Team Spirit y como representante de Sudamérica, Heroic. No olvidemos de que el evento ya no falta nada para que empiece y comenzará este 22 de abril. Ahora se viene un humo, y es que se rumorea de que Nine, exjugador de Tundra, podría reemplazar a MyRines en la ESL One Birmingham en el Team Falcons. Y es que hace poco, el social media manager de Team Falcons indicó lo siguiente en sus redes personales. Solo hay un jugador con nacionalidad alemana y rusa que jugará como midlaner en uno de los equipos, además de ser un campeón del TI. ¿Y esto a qué se debería? Recordemos de que ahorita MyRine no está en el mejor momento con su trámite de visa, y es que se está demorando más de lo habitual, cosa que se puede entender. Entonces se entendería de que Team Falcons necesita un jugador provisional en la línea de medio, el cual puede entrar en su reemplazo en el caso de que le denieguen o se demore más en la visa de MyRine. Pero, ¿podrá ser Nine? ¿O quizás no? ¿O quizás el social media manager de Falcons está trolleando? Bueno, será motivo de esperar hasta la ESL One Birmingham. Así que dime, ¿tú qué opinas acerca de la salida de Taiga de la escuadra de Leviatán? ¿Crees que el ingreso de Zephyr sea una fórmula necesaria para que les vaya mejor en los siguientes torneos en Sudamérica? Y lo mismo, ¿qué opinas acerca del ingreso de Sacred en reemplazo de Illich? ¿Crees que este cambio también será importante para los eventos que se vengan? Y, ¿qué opinas acerca de los grupos? ¿Le ves la fe a Heroic de que le vaya muy bien en el grupo B? ¿O no crees que pase? Póngelo en los comentarios, te estaré leyendo. Y, no olvides seguirme en todas mis redes para más contenido de A2 a nivel nacional como internacional.